Ya están en el camino, con ganas de triunfar, con la brisa de gloria no paren de alentar. Sienten la camiseta como si fueras un fiel, ellos son los juveniles, no paran de correr. Futuras estrellas del Club San Lorenzo. A continuación el empate de la sexta división 1-1 ante Quilmes en la Ciudad Deportiva, las imágenes y los goles. A continuación la formación de la sexta categoría que orienta Miguel Balmaceda. Saí del campo de juego con el 1, Gastón Benítez, 2, Lautaro Bazarotto, 3, Máximo Levi, 4, Emilio Porro, 5, Brian Benítez, 6, Alejandro Agote Garay, 7, Gonzalo Berterame, 8, Brian Arriola, 9, Lucas Niciarelli, 10, Gianfranco Pérez, 11, Lorenzo Mena. Comenzamos a ver el otro empate que dejó como saldo esta serie de partidos que protagonizaron las categorías mayores del ciclón ante Quilmes en la Ciudad Deportiva. La sexta que orienta Miguel Balmaceda también igualó 1-1 con el Cervecero. Otro partido muy parejo. Quilmes en sus primeros intentos fue quizás más preciso que San Lorenzo de Almagro. Mientras vemos el primer intento claro que se le presentaba a Lorenzo Mena. esta sexta división que con este empate ya lleva dos victorias, tres empates y dos derrotas. Una campaña pareja para el equipo azulgrana con muchas cosas para ir mejorando con el correr de los partidos. La gran intervención del arquero Gastón Benítez ante las posibilidades que se le presentaban al equipo visitante. El intento por el lado izquierdo del jugador Gianfranco Pérez que portó la número 10. Aquí llegaba el primer gol del partido, mano a mano a favor del cervecero. Gran definición del jugador visitante. Lorenzo Mena que se lo perdía de derecha. Este gran definidor que tiene la sexta categoría pero que por ahí no pudo concretar en este compromiso vivido. El último fin de semana en la ciudad deportiva, la rotación de pelota, el intento de Gonzalo Berterame por el lado derecho. Una fuerte infracción del jugador de Quilmes. Ahí lo vemos a Gianfranco Pérez poniendo la pelota precisa donde se movían los jugadores del ciclón para cabecear. Muchas jugadas con pelota aérea. También lo tenía Lucas Niciarelli. En acción una vez más el arquero Gastón Benítez. Y de vuelta se tornó este partido por lo menos en la primera etapa. Llegaban las expulsiones. Ahí se va el jugador Gonzalo Berterame. Una pieza muy importante en la zona ofensiva del equipo. Una lástima. Una pena. ¿Cómo estaría repercutiendo esto para que San Lorenzo pudiera estirarle un poco más la diferencia? Buen trabajo en zona defensiva. Aquí el punto más fuerte de San Lorenzo con las actuaciones de Lautaro Basalotto, de Máximo Levi, de Alejandro Agote Garay, que sería el autor del empate del partido. Vemos el remate que se perdía una vez más por encima del travesaño. Las posibilidades para la visita. Balmaceda fue aplicando algunas variantes. Alan Barreto por Emilio Porro, Juan Gobeto por Gianfranco Pérez y Fabricio Beltrán por Brian Arriola. San Lorenzo probando desde afuera. Se iban consumiendo los minutos del partido. Aquí llegaría el córner a favor del ciclón. El remate de derecha de Máximo Levi y de Taco. Aparecía oportunamente Alejandro Agote Garay para darle el empate a San Lorenzo Almagro. Vemos una vez más la maniobra. La definición inteligente del defensor de San Lorenzo Almagro. Se dio ese empate. San Lorenzo se animaría un poquito más a buscar el partido. Quilmes de contragolpe encontraba algunas opciones. Pero lo más justo fue este 1-1 en Ciudad Deportiva. Bien, ahora presentamos las figuras de la sexta división que fueron Alejandro Agote Garay y Lautaro Bazarotto. Alejandro Agote Garay de la sexta división. Bueno, Alejandro, partido muy difícil, ¿no? Sí, la verdad que se complicó a lo último. Creo que con la expulsión de Berterami y del jugador de ellos en primer tiempo, más el gol que nos hacen, creo que ellos tienen un delantero muy rápido adelante y el equipo nuestro se medio como que se nos complicó. Pero bueno, me voy desconforme por el resultado y conforme por la entrega del equipo. Por lo que decías, por las expulsiones, sobraron espacio y tuvieron que correr más de lo debido. Sí, bueno, nosotros justo en este partido nos tocó cambiar la táctica y jugar contra él en el fondo. Más las expulsiones, creo que los espacios quedaron muy abiertos. Pero creo que en el trabajo de la semana vamos a tratar de mejorarlo. ¿Sirve el empate? Hay que sumar que también Quilmes viene siendo uno de los principales animadores, ¿no? Esta categoría juega muy bien y viene ganando. Sí, sirve. Creo que también lo podríamos haber ganado. Pero sirve el empate. Ya ahora el sábado tenemos revancha que tuvimos que viajar a Rafaela. Y creo que un punto sirve bastante. Un golazo, ¿no? Sí, creo que si lo hago 10 veces, mando la meta, ¿sí? ¿Se ve el segundo ahora? Sí, vamos a ver. Estoy confiado en el amistoso contra Platencia en la semana. Me tocó hacer uno de cabeza, así que vengo firme. ¿Tenés la libertad para ir a posición ofensiva? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿para qué están en este campeonato? Creo que para agarrar juego, para agarrar ritmo. Creo que este campeonato es para sumar, para encontrar juego, entrar al equipo. Para agarrar confianza, sobre todo. Y bueno, veremos qué pasa en el segundo. Vamos a tratar de estar entre los primeros. Lautaro Bazzarotto, Sexta División. Bueno, Lautaro, ¿estás cansado todavía? Porque lo que corrieron hoy no tiene nombre. Sí, muy cansado. El equipo dejó todo. Aparte, la expulsión en el primer tiempo. Quedaron mucho más espacio en la cancha. Encima, un día de lluvia, cancha pesada. Corrés el doble, se nota el doble. Quedaron muy expuestos, ¿no? Por las expulsiones, por cómo estaba la cancha. Sí, aparte que, si bien el empate es bueno, nosotros queríamos ganar el partido. Teníamos que ir a atacar, teníamos que ir a buscar el gol. Y al ir, le dejábamos espacio atrás. Pero creo que corrimos, metimos y nos salvamos al final, pero bien. Jugaron contra uno de los principales animadores, por lo menos del grupo que le competa a San Lorenzo. ¿El empate está bien? ¿Crees que hubieran merecido un poquito más de suerte? Y creo que en el juego el empate estuvo bien, porque ellos tuvieron situaciones claras. Pero ellos van punteros en la general y sabiendo que quinta había ganado y cuarta empató, era descontar buenos puntos y prendernos ahí en la punta. ¿Qué le faltó a San Lorenzo para ganarlo? Y nos faltó un poquito más de suerte y también jugar un poquito más. Pero bueno, el partido se dio así, el rival también juega y en nuestra categoría, no en la general, ellos vienen animando el torneo. Vienen primero o segundo con Chicago. Y era un rival muy difícil. ¿Para corregirle la semana? Y yo creo que podemos tener un poquito la plata más arriba, porque la perdemos rápido, pero jugando como venimos jugando e insistiendo en el esquema, vamos a andar bien. Hay que darle continuidad nomás. Les recordamos nuestro correo electrónico para estar en contacto en el transcurso de la semana, semilleroazulgrana.com.ar Bien, y ahora vamos a ver los resultados en condición de visitante entre San Lorenzo, Almagro y Quilmes. Veamos la suerte que tuvieron las categorías menores, séptima, octava y novena, que jugaron con Quilmes. De visitante, la séptima división ganó por 4 a 3, goles de Lautaro Carrachino en dos ocasiones, Gabriel Rojas y Santiago Camacho. La octava división perdió por 1 a 0. Y la novena categoría que orienta a Rubén Yaya Rossi ganó por 2 a 0 con goles de Miguel Rial y Ariel Fantoni. Bien, hemos llegado al final de un nuevo programa de Semillero Azulgrana. Cristian. Así es, Totti. La próxima fecha será ante Atlético Rafaela. En las categorías menores van a jugar de local en la ciudad deportiva, séptima, octava y novena. Las mayores lo harán en condición de visitante. Y hay una noticia importante para que la vayan teniendo muy en cuenta. Próxima prueba de jugadores en San Lorenzo, Almagro. Se va a llevar a cabo el día 15 de julio, aprovechando las vacaciones de invierno. El 15 de julio habrá prueba de jugadores en el Club Atlético San Lorenzo, Almagro. Categorías que van de la 99 hasta la categoría 95, que en este año es quinta división. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias y hasta la próxima.